Esta araña vive conmigo en el sofá del salón de mi casa. Va a ser mamá. Ha hecho una puesta en forma de pelota con cientos de aranitas dentro de una gran bolsa de seda. Todo muy normal. Lo sorprendente es que no se pierde ni un programa de televisión. Le encanta la tele. Sobre todo los documentales de la 2.